¡Suscríbete! 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 Mi cabeza una bomba a punto de estallar Melodía psicótica mi mente va explotar Aquí no hay cinéma ni Romeo ni Julieta Las manos en la masa pasame la maleta Títere bufón payaso marioneta Narcótico mi rap ya se fue en la camioneta Le terrain du hip hop n'est pas un battlefield Suprémoire pour nous voir suffit pas d'un seul clic Check me a day check it back Sur vinilo c'est que du rap pas un spectacle Are you talking about me flying and shooting off the strap Eleni el tío va marcando el tiempo Check me a day check it back Castigo con sonido Quien el ritmo primo Are you talking about me flying and shooting off the strap OK T'as des sonidos a mi cabeza Check me a day check it back How I shoot Are you talking about me flying and shooting off the strap OK Check me a day check it back Boom boom si ça shoot je prends mes jambes à mon couet Des cris les faits Je m'en bats les couilles de la légende Demande aux gens de mon crew si c'est vrai Se défouler sur la sono c'est ce qu'on adore faire Steck et velouté de rimes liquide mono et dream Cuisine des plats d'orfèvres Pendant que nos maîtres partent en guerre brandissent le bon On met la tarte au frais Ces types sur 110 aucun n'enterre la hache de guerre Quand ça chauffe les miens savent se taire Pas de fausse modestie c'est ce qui cache le vrai Faites ce que je dis parce que je fais mes textes reflètent ce que je vis ça je le sais SWC D R E E M Des premières lettres aux dernières on reste les mêmes Graves secuelas Tratamiento medical Lesiones etc Trastorno existencial Urgencia ambiental Pandemia national Lyrica asesina Matanza instrumental Check me a day check it back Pas de frime au bout du texte si tu me shakes C'est que mon rap reste en toi Fais son taf représente l'art musical Pas n'importe lequel Ça sort du front de nos âmes Et cela m'est mort de sel Un modelo de vida Que no fue mi ejemplo Mi verso improvisado se cocina lento Optima vision La mira en el centro Grave con noción Difficiles momentos Ladrido de hip hop Bumbap la esencia Manera de vivir Maestros en la ciencia Suma les paciencia Clase y experiencia Hacemos todo en casa Marcamos diferencia Llegamos al rescate Traemos medicina Te encuentras en mi área Esta es mi esquina Intervención a tiempo La cirugía fina Turbio el ambiente Hay humo en la oficina Check me a day check it back Hey tío ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos Check me a day check it back Check that Sur vinilo C'est du rap a un spectacle Are you talking about � the fighting and shoot'n off the strap IP In el río y el tío Van marcando el tiempo Check me a night check it back Castigo con somido Tiene el ritmo primo Are you talking about saint jumping off the strap ech La de sonido a mi cabeza Check me at night, check your back